Bueno, continuamos con el señor Mario Peña Chacón, abogado, graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica y máster en legislación ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional, coordinador de la maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, investigadora escrita en el Instituto de Investigaciones Políticas del Centro de Investigación y Estudios Políticos, constructor externo en organismos internacionales, vicepresidente de la Universidad de Costa Rica y de Derecho Ambiental. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contento de ver esta sala llena. Eso significa que los temas ambientales están calando. Muchas gracias al señor rector, al señor vicerector, a los compañeros de mesa. Como solo tengo 15 minutos, y el tema es muy vaso. Entonces voy a tratar de, de una vez, vamos a entrar en el tema. Derechos Humanos Ambientales, ¿cuáles son los últimos avances? El primer tema que tenemos que hablar es por qué estamos hablando en plural. Derechos Humanos Ambientales. Ya no estamos hablando de, en singular, el derecho a un ambiente sano. Y eso lo vamos a explicar cómo. Bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Me ayudas con esto? Bueno, ¿por qué estamos hablando en plural y no en singular? Bueno, porque en los últimos años hemos experimentado la generación de una serie de nuevos instrumentos internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente. Dentro de esos instrumentos internacionales tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos el Acuerdo de París, que es el primer acuerdo internacional que realmente es sobre medio ambiente y derechos humanos. Eso no es poca cosa. tenemos la opinión consultiva 23.17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia directamente sobre el derecho al ambiente sano, lo deduce del artículo 26 de la Convención Americana y lo coloca como un derecho económico, social, cultural y ambiental. Vean que ahora tenemos que hablar de DESCA. Ya no hablamos de DESCA como derechos económicos, sociales y culturales, sino que hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso viene a raíz del caso Lagos del Campo contra Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del 2017 es el primer voto, pues la primera sentencia de la Corte Interamericana sobre justiciabilidad directa de un derecho económico, social, cultural y ambiental. Esto es todo un cambio de paradigma. Esto significa que a partir de esta sentencia de 2017 y de la nueva conformación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible acudir e invocar de manera directa los derechos ambientales y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dentro del sistema interamericano. Un tercer instrumento que, por cierto, ayer me tocó presentarlo en la materia legislativa en un foro de salón de expresidentes, es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, no sé si ustedes lo han oído hablar, se le ha dado poca difusión, pero es el primer instrumento regional sobre derechos humanos y medio ambiente con el que cuenta América Latina y el Caribe y ya ahorita vamos a hablar un poco de ello. Arranco con la opinión consultiva. La opinión consultiva 23-17 fue tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2017, pero nos fue comunicada en el febrero 2018. Se trató de una consulta que hace Colombia a la Corte Interamericana bajo la normalidad de consulta consultiva, por medio de la cual Colombia le pregunta a la Corte Interamericana si los proyectos o megaproyectos que se puedan desarrollar en la región del Gran Caribe en la infraestructura portuaria pueden violentar el derecho al ambiente. Bueno, la Corte fue mucho más allá de lo que Colombia le pidió en esa opinión consultiva y la Corte Interamericana lo que vino a desarrollarnos de una manera extensísima y riquísima en un documento que yo incluso podría utilizar para dar un curso de derecho ambiental, en realidad es un instrumento riquísimo de esta opinión consultiva, la Corte nos viene a decir y nos viene a desarrollar ese derecho al ambiente y nos dice que lo extrae directamente de la Convención Americana del artículo 26, aunque el artículo 26 no lo diga de manera expresa. Esta opinión consultiva es un hito regional, global y es un parqueado en materia de derechos humanos ambientales. La Corte Interamericana fue mucho más allá de lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por supuesto del Tribunal Africano de Derechos Humanos y nos regala esta pieza jurídica que tiene como antecedentes el caso Lago del Campo que les decía, que este sí es un caso contencioso dentro del sistema interamericano y además existían algunos precedentes en materia de derechos colectivos indígenas. Sin embargo, por eso te digo que es la primera vez que la Corte se manifiesta de manera directa sobre el contenido, y este es un tema importantísimo que va de la mano con lo que nos decía la compañera de mesa, el contenido del derecho al ambiente, ¿y qué cubre ese derecho al ambiente? Cuando hablamos de opinión consultiva estamos hablando de ambiente, de cambio climático, anteriormente como lo que estábamos hablando en el foro anterior, debemos hablar de crisis climática, emergencia climática, urgencia climática, catástrofe climática y como nos decía el don José María, acción climática, que es lo que tenemos que realizar ya y tenemos la oportunidad. Estamos hablando del desarrollo sostenible, también me gusta hablar del concepto de desarrollo ecológicamente sostenible, yo ya no hablo de desarrollo sostenible en mis clases y no de ecológicamente sostenible, porque ya no podemos poner las tres patas de esa mesa, que es la parte económica, social y ambiental, en el mismo peso. Ya no, ¿verdad? En la crisis climática nos vino a desestabilizar ese tema. Y por supuesto estamos hablando de derechos humanos. La Corte Interamericana nos dice que el derecho al ambiente es un derecho autónomo, que lo extrae del artículo 26 y que tiene además una relación con otros derechos humanos. Entonces tenemos dos caras del derecho al ambiente. Como derecho autónomo, aquí arranco, la Corte Interamericana nos abre el enfoque antropocéntrico y se abre al enfoque biocéntrico. La Corte Interamericana nos está diciendo en la opinión consultiva que el ambiente se tutela de acuerdo a la Convención Americana o la utilidad que tiene para el ser humano y los efectos que esa degradación puede causar en los humanos. Este es el clásico enfoque antropocéntrico. Pero además, nos abrió un espectro que en el siguiente párrafo dice se protege el ambiente también bajo ese artículo 26 por la importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. O sea, esta interpretación que está haciendo la Corte Interamericana viene a traer todo el paradigma de lo que son los derechos humanos. El derecho al ambiente del artículo 26 de la Convención Americana tutela lo humano y lo no humano. Es el primer derecho humano que tutela lo no humano. Y eso viene a rompernos todo el paradigma de que los derechos humanos siempre tienen que estar vinculados a un ser humano. No necesariamente. La Corte nos dice que incluso se tutela en aquellos casos donde no existe certeza científica o certeza de que se puedan afectar a las personas, a los humanos. Esto es un cambio interesantísimo. Y además la Corte nos advierte esta tendencia a nivel mundial de reconocer a los otros seres con los cuales compartimos el planeta y darles la categoría de sujetos de derecho. La otra connotación que tiene el derecho al ambiente, de acuerdo al artículo 26 de la Convención, es en relación a otros derechos humanos. A esto el relator de Naciones Unidas sobre el derecho al ambiente sano le ha denominado en español ecologización de los derechos humanos. Eso significa que el derecho al ambiente ha ejercido o está ejerciendo una esfera de acción respecto a otros derechos humanos. Otros derechos humanos que les vamos a denominar en plural derechos humanos ambientales. ¿Y cuáles son esos otros derechos humanos que están relacionados con el ambiente? y que califican bajo ese concepto de derechos humanos ambientales son el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho al saneamiento, el derecho a la vivienda, el derecho a la participación en la vida cultural, el derecho a la propiedad, el derecho de los desplazados forzosamente por el deterioro del medio ambiente y el derecho a la paz. Actualmente tenemos que incluir otro, que es el derecho a un aire libre. Ya podemos estar hablando del derecho al aire libre como un derecho autónomo. Siguiendo la misma lógica que siguió, para la redundancia, el derecho al agua potable y el derecho al saneamiento. ¿Verdad? Como ya separados y tenemos que ver ya no necesariamente tan ligados con el derecho al ambiente, sino que por su importancia, y este ha sido el éfasis que le ha hecho Naciones Unidas y su velator durante este último periodo, el velator del sol del medio ambiente, darle énfasis al derecho al aire libre. Estos son los derechos ambientales sustantivos, pero también tenemos los derechos humanos ambientales, procedimentales o de acceso. Estos son el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la participación pública efectiva en la toma de decisiones ambientales y el derecho al acceso a la justicia. Estos tres derechos lo que nos van a ayudar es a efectivizar los derechos sustantivos. Es imposible hablar del derecho a la alimentación, el derecho al agua potable, el derecho al saneamiento, el derecho al ambiente, si no tenemos acceso a la información pública, si no podemos participar efectivamente en la toma de decisiones y si no tenemos acceso a la justicia, a la justicia hídrica, a la justicia ambiental, a la justicia ecológica y ahora hablamos de justicia climática. El derecho al ambiente entonces está íntimamente ligado con los demás derechos humanos y con las poblaciones que se encuentran en estado de vulnerabilidad. En este caso, la opinión consultiva nos dice quiénes son esas poblaciones a las cuales tenemos que equiparar y darle los mismos derechos y tomar en cuenta en cada una de las decisiones que se deben tomar. Y estas son... Voy a pasar porque yo sé que el tiempo aquí es oro. La opinión consultiva nos dice cuáles son las obligaciones del Estado, de los Estados en materia del derecho al ambiente, como está la obligación de prevención, una obligación de precaución, una obligación de cooperación y una obligación de procedimiento, pues obligaciones procedimentales son precisamente los tres derechos de acceso que les acabo de nombrar y que precisamente fueron desarrollados en el Acuerdo de Escazú, cuyo nombre completo, y aquí ya me cambio de instrumento, es el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en América Latina y el Caribe. Este acuerdo fue suscrito en la ciudad de Escazú, pues pues aquí en Costa Rica, el 4 de marzo del 2018, fue firmado el 27 de septiembre del año pasado, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, por 16 estados. Estos 16 estados que lo firmaron, con todos los estados de América Latina y el Caribe, de los países que conformamos la Comisión Económica para América Latina, de las Unidas, mejor conocida como la CEPAD. Esos estados que lo firmaron son Costa Rica, Brasil, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Guyana, México, Panamá, Uruguay, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, Dominicana, Haití, Paraguay y Bolivia. Este acuerdo vinculante ambiental y de derechos humanos, primer acuerdo regional, específicamente sobre derechos humanos y medio ambiente, está abierto a la suscripción de los 33 países que conformamos la CEPAD. En este momento ya tiene dos ratificaciones, y eso es una vergüenza que se nos hayan adelantado, siendo Costa Rica uno de los países que lideró las negociaciones, punto con Chile, se nos adelantó Bolivia hace unos 15 días y se nos había adelantado hace como un mes Guyana. Ya el tratado cuenta con dos ratificaciones, requiere 11 para entrar en vigencia. Cuando hablamos de Escazú, estamos hablando de gobernanza ambiental, de Estado de Derecho, de Desarrollo Sostenible, de Democracia Ambiental, de Transparencia y Rendición de Cuentas, estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de los derechos de los defensores de derechos humanos. pues, Escazú es el primer tratado internacional mundial en reconocer de derechos a todas aquellas personas que defienden el ambiente. Máximé que nuestra región, América Latina y el Caribe, es la región que más asesina actos y oraciones a los derechos humanos sobre estos grupos defensores de derechos humanos. Les decía que es un tratado sobre derechos humanos y medio ambiente y como tal le crea derechos a las personas y le genera obligaciones a los Estados. Así es como tenemos que verlo. Y eso es una característica propia de todo tratado internacional sobre derechos humanos. Reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado, desarrolla los tres derechos de acceso, el acceso a la información pública, el derecho a la participación pública y el derecho a la justicia y además, como les decía, es el primero en la historia y en el mundo de desarrollar la tutela de los derechos de los defensores de derechos humanos. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso, la creación y fortalecimiento de capacidades y la cooperación contribuyendo a la protección del derecho de cada persona de las generaciones futuras, presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. El acuerdo reconoce la interdependencia entre los tres derechos de acceso yo no puedo ejercer una participación efectiva en materia ambiental si antes no tengo la información necesaria para poder tomar una decisión y yo no puedo tener acceso a esa información y no puedo tener una participación efectiva si no tengo garantizados mecanismos judiciales o administrativos que me permitan reclamar el acceso a esa información y me permitan reclamar el derecho a la participación. Eso es como tenemos que ver. Escasudo genera una serie de obligaciones generales como reconocer un derecho a un ambiente sano que ya lo hicimos nosotros desde 1994 de manera formal con la reforma constitucional pero es importante señalar que nuestra sala constitucional y nuestra sala primera ya habían reconocido el derecho humano al ambiente en el año 90 y 91 desde esas épocas. Obliga a los estados a tomar medidas necesarias para garantizar la implementación de los derechos de acceso obliga a los estados esto es muy importante a asistir a los grupos vulnerables con el fin de garantizarles que sus tres derechos de acceso sean efectivos y obliga a los estados a garantizar un entorno propicio y seguro para los defensores de derechos humanos. En materia de principios los principios en los tratados nos van a ayudar a interpretar y aplicar el tratado pero aquí esto va más allá estos principios que incorpora Escasú nos van a servir para interpretar y aplicar toda la normativa interna que tenga relación con el tratado y aquí hay cosas que son importantes establecer Es el primer tratado a nivel mundial en incorporar los principios de progresividad del derecho ambiental y el principio de no regresión del derecho ambiental son dos temas que me ha tocado trabajar muy duro desde hace varios años y logramos que en el 2012 la sala constitucional los reconociera de manera expresa y también tres minutos y también es el primer tratado a nivel mundial en incorporar los principios de transparencia y rendición de cuentas al tema de ambiente y derechos humanos Vamos a ver qué más Bueno, en relación con los defensores de los derechos humanos los Estados deben garantizar que esta protección sea sin amenazas restricciones y inseguridad se le debe respetar y asegurar a estas personas grupos y colectivos una vida su derecho a la vida de integridad personal libertad de opinión y expresión derecho de reunión y asociación pacífica y el derecho a circular libremente y por supuesto el Estado asume la obligación de prevenir investigar y sancionar ataques amenazas e intimidaciones y bien que aquí tenemos varios crímenes contra ambientalistas que aún no han sido resueltos y eso es un impulso precisamente para ello para resumir lo que queda Escazú bueno Escazú representa el mayor avance del multilateralismo y de la democracia ambiental regional en las últimas décadas es un instrumento jurídico que los invito a leer y analizar profundamente porque realmente viene a marcarnos un estándar un presupuesto mínimo que los Estados de América Latina y el Caribe debemos cumplir estándar que en muchos casos nos explica ya la cumple y en otros tenemos estándares aún más altos pero esto tenemos que impulsarlo y la cuestión es mantenerlos con estos estándares Sé que esto ya no me va a dar tiempo de esto pero nada más se lo voy a poner ahí se trata de los principios y marcos sobre derechos humanos y medio ambiente que desarrolló recientemente cuando ahora recientemente se hace menos de un año el experto independiente o el relator experto de las Naciones Unidas sobre medio ambiente derecho a medio ambiente son 16 principios en marco recopilados de los instrumentos internacionales vinculantes que tienen que ver con ambiente y derechos humanos y nos dice cuáles son esas 16 grandes obligaciones que tienen los Estados para con sus habitantes en materia de medio ambiente y derechos humanos quiero cerrar la presentación con una frase que siempre trato de decir en mis clases con mis estudiantes o cuando voy estoy en algún foro y es que el futuro del derecho oriental va de la mano con los derechos humanos esto es sumamente importante hoy por hoy ambiente y derechos humanos son dos conceptos interdependientes inseparables con esto cierro muchas gracias aplausos 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 aplausos